Bueno, hola, vamos a esperar a que se vaya uniendo un poco la gente, por mientras les doy la bienvenida a los que ya estén. A nombre del Servicio de Neuropsicología les damos la bienvenida a este primer webinar, que es una de las series de webinars que vienen sobre divulgación en neuropsicología. Este se llama ¿Dónde está mi casco? Donde vamos a ver el tema de la lesión cerebral, adquirida infantil y problemas de memoria. Y vamos a contar con la participación de tres invitados que van a presentar cada uno brevemente algún aspecto de la lesión cerebral, para luego tener una parte de conversación donde vamos a hacer preguntas, ustedes pueden escribir sus preguntas en los comentarios, y yo la voy a ir transmitiendo a los invitados. Entonces, hoy día contamos con tres grandes invitados, contamos con Ingrid Luengo, que es neuropediatra, ella es coordinadora del equipo de neuropediatría del Hospital del Carmen, doctor Luis Valentín Ferrado. Contamos también con Consuelo Reyes, que es neuropsicóloga clínica, ella tiene formación en psicología de la católica, se especializó neuropsicología infantil juvenil en la Universidad de Bristol, y perdón, y en la Universidad de Bristol obtuvo grado de magistra en neuropsicología, y actualmente es integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica. Y también contamos con Miguel Parada, que es psicólogo de emergencias, tiene formación en intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, actualmente está realizando estudios de grado sobre la gestión de desastres, programa impartido por la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, vamos a partir en primer lugar con la presentación de Miguel, así que le voy a dar la palabra. Antes de eso, quisiera agradecer también la participación de Tamara, que nos va a estar apoyándonos en la parte de lengua de señas. Miguel. Ok, muchas gracias. Pongo mi video, ¿no? ¿Sí? Ya, para que me vean. Ahí sí. ¿Me ven? Ya, perfecto. Muy bien. Bien, voy a compartir pantalla. Mientras agradezco la invitación. Creo que esto es un tema re importante. Yo me desempeño como psicólogo de emergencias en SAMU Antofagasta. Actualmente me encuentro en Madrid, como decías, por temas de estudios, pero sin embargo, en el día a día realizo mis turnos y mi trabajo profesional en el SAMU, que es el Sistema de Atención Médica de Urgencia Público de Chile. Es una ambulancia amarilla y que la gente la solicita a través del nivel 131. ¿Y por qué digo que es reinteresante este tema? Porque en el fondo, nosotros desde el prehospitalario, obviamente muchas veces somos la primera respuesta a muchas situaciones de emergencias que tienen que ver principalmente con trauma, con algunas situaciones que afectan a los niños. Y bueno, la idea de ahora es poder contar algunos tópicos, contar un poco desde la mirada del prehospitalario de esta primera intervención que se realiza muchas veces en accidentes, en emergencias, donde están involucrados niños y esta población tan vulnerable también frente a muchas situaciones que muchas de esas situaciones también están en nuestros hogares. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar y bueno, eso. Me van a disculpar un poco algunas imágenes un poco fatalistas, digamos, o bien dramáticas, pero sin embargo creo que tenemos que ser súper realistas y un poco también la mirada que quiero dar desde el prehospitalario, porque el prehospitalario es un sistema de atención de emergencia muchas veces muy duro y nuestros funcionarios en el fondo atienden a mucha población infantil que está sometido a situaciones de emergencia que muchas veces están en riesgo vital. Y por lo tanto también un poco el llamado a sensibilizarnos frente al riesgo que existe para esta población en cuanto al trauma y específicamente frente al trauma con lesiones cerebrales. Aquí podemos ver una serie de noticias que fui recopilando que tienen que ver con niños involucrados en situaciones de emergencia que muchas veces los adultos tendemos a minorizar, a menospreciar algunas situaciones. Por ejemplo, esto sucedió acá en España en el año 2018, que un niño, una niña muere producto de un accidente, digamos, y en ese accidente, como habían elementos sueltos dentro del vehículo, que era un tablet, este tablet al desacelerarse el vehículo genera una energía al interior del vehículo y se desplaza en el espacio vacío que genera el habitáculo. Y eso es un proyectil en el fondo que cualquier elemento, digamos, suelto dentro de los vehículos se convierte en proyectiles cuando los vehículos colisionan o chocan con algún elemento. Por lo tanto, ahí hay un resultado gravísimo que es el fallecimiento de esta niña. Noticias de nuestro país, en Santiago, año 2013. Un menor de cuatro años muere tras caerle un televisor en la cabeza. Es cierto, muchas veces pensamos que nuestro hogar es el lugar más seguro para nuestro hijo, pero sin embargo, hay algunas condiciones de riesgo que no vemos. Y sin embargo, nos damos cuenta y nos hacemos conscientes de esas condiciones de riesgo solamente cuando suceden los accidentes. También hace poco tiempo, febrero del 2020, febrero de este año, en Antofagasta, también un paseo familiar a la playa se transforma finalmente en una tragedia para una familia, producto de una acción temeraria, ¿cierto?, por parte de los padres, donde un niño va sin ningún elemento de seguridad arriba de una cuadrimoto, lo que producto de un volcamiento también, por la gravedad de las lesiones, fallece finalmente. Trauma grave importante. Yo creo que este ha sido uno de los peores procedimientos que yo he tenido que asistir, donde están involucrados niños con riesgo vital y posteriormente el fallecimiento, y que tiene que ver también con la percepción del riesgo. Yo no lo comenté al principio, pero esta presentación tiene que ver con eso, en el fondo, con la percepción del riesgo que tenemos los adultos respecto al ambiente donde se desenvuelven los niños. Muchas veces, bueno, en este caso fue un descuido, ¿cierto?, fue un proceso cognitivo que vamos a ver un poco más adelante, en que el adulto dijo, ah, voy a botar la basura, voy y vuelvo, y dejó la puerta abierta y el niño finalmente se sale del departamento y tiene el accidente. También en Antofagasta, que tiene que ver con el medio donde se desenvuelven, donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, también tiene mucho que ver con la percepción del riesgo. Hay algunos factores estructurales importantes a la hora de mediar las zonas seguras con zonas inseguras, y también un simple partido de básquetbol. Fue finalmente el último partido que jugó un joven después de encestar. Digamos, se cayó el aro y lo golpea fuertemente en la cabeza, también provocándole la muerte. Aquí hay una imagen, que esta es de Vietnam, de la ciudad de Ho Chi Minh, y es súper curioso porque el factor cultural también en la seguridad de los niños, en el riesgo vital o en las situaciones donde los niños están inmersos, ¿cierto? Hay muchos factores de riesgo que culturalmente se solapan y no se dejan ver. Y esto es mucho más difícil porque hay un sistema cultural que avala estas situaciones de riesgo. No sé si logran notar, pero yo les ayudo. En la imagen de la izquierda está el paneo general, digamos, de la imagen. Y a la derecha, si pueden notar que todo el mundo tiene casco, menos la pobre criatura que está ahí, el niño está absolutamente indefenso. Padre-madre con casco, hay otro niño adelante del padre con casco, pero sin embargo el niño de Yoki Amarillo, ahí a la derecha, está absolutamente vulnerable frente a cualquier caída que pudiera tener esa motocicleta. Ahí hay otra imagen que es uno de los impactos culturales cuando uno visita los países del sudeste asiático. Si se dan cuenta, en la moto está el padre-madre, supongamos que son los padres, padre-madre con casco y sin embargo abajo del padre, a la izquierda de la persona que está en azul, hay un niño, ¿cierto? Absolutamente desprotegido frente a cualquier caída y el trauma que se le puede provocar, digamos. Entonces, como pueden ver, las situaciones suceden, las situaciones suceden en cualquier lugar, a cualquier hora, y por lo tanto también debemos estar atentos. Yo creo que esta presentación un poco va a pecar de fatalista, pero sin embargo es lo que nosotros vemos en el sistema de atención médica de urgencia, es la realidad y aquí no estamos inventando nada. Ahí hay una foto que no sé si se nota bien, pero ¿cuál niño podría tener mayor sobrevivida y mejor pronóstico? De esos dos niños, el niño más al fondo, el del caballo amarillo, el alazán, ese niño tiene casco, tiene un casco que se ocupa ahora actualmente en la gente que practica actividades a caballo, y el niño de la derecha, el que está más cerca de la imagen, no tiene casco. Entonces, nosotros cuando asistimos a este tipo de procedimientos, cuando hay niños que se caen a caballo, que se caen en bicicleta, ¿cuál tiene mejor pronóstico frente a un traumatismo encefalocraniano? ¿El que utiliza casco o el que no lo utiliza? Yo en esta presentación tengo más preguntas que respuestas, así que bueno, vamos a tratar de ir resolviendo esas preguntas. Bueno, algunos datos. En Chile, cada muerte de un niño por trauma genera 18 ingresos hospitalarios y provoca 200 consultas en urgencia. Es la primera causa de muerte en niños de 1 a 18 años. Es la primera causa de hospitalización en el área metropolitana de Santiago y también representa el 5% de los ingresos de la unidad de cuidados intensivos pediátricos públicos. Yo creo que son datos altísimos. Los niños en nuestro país son víctimas de situaciones de trauma, en un alto porcentaje. Y el 80% de las muertes por trauma se debe principalmente a lesiones cráneoencefálicas. O sea, la cabeza está mayormente expuesta. Hay una proporción ahí importante de los niños en el peso de la cabeza comparado con el resto del cuerpo. Más del 50% de los accidentes que involucran lesiones cráneoencefálicas tienen que ver con accidentes domésticos y en espacios públicos. Y el 5% de esos accidentes corresponde también a situaciones del tránsito. Solamente a modo de dato, hay varias leyes, hay varios marcos jurídicos en nuestro país que en el fondo propician y promueven el uso de protección para evitar traumatismo encefalocraniano, para evitar algún tipo de lesión también en otras partes del cuerpo. Y eso abarca toda la edad, incluyendo los grupos de la infancia. Sin embargo, desde que empieza la nueva ley de convivencia vial hay una gran parte de la población que sin embargo no utiliza casco. El 15,8% de la población el año 2019 refería que decide no utilizar este elemento de protección personal. Ahí vemos una imagen que si bien es cierto los peatones, o en este caso los ciclistas tienen la preferencia por esa imagen de la luz verde, fíjense dónde lleva la persona, el adulto ahí, la mujer, dónde lleva el casco. Lo lleva en el manillar de la bicicleta. Hay muchos ciclistas que nosotros vemos todos los días que llevan el casco pero lo llevan de adorno, lo llevan colgando. La niña que va al lado, que la va acompañando, tampoco lleva ningún elemento de protección personal. Hay un par de datos que son impactantes. El 11% de los niños viaja en nuestro país en los brazos de otro pasajero. El 34% de los niños en nuestros vehículos viaja suelto en el auto. Estos mismos niños en un accidente, en una colisión, en un choque se convierten en un proyectil y salen eyectados del vehículo teniendo lesiones gravísimas cuando nosotros llegamos al lugar. Y solamente el 6% de los niños en nuestro país va asegurado con cinturón de seguridad. O sea, yo creo que estos datos si no nos impresionan mejor deberíamos cerrar por fuera porque realmente hoy día nuestro país tiene una exposición y una vulnerabilidad infantil en cuanto al trauma de manera muy elevada. Campañas que se realizan a través de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito y vamos a analizar también un poco la conducta de por qué los padres en el fondo viajan con sus hijos sueltos en el vehículo, por qué no les ponen casco, por qué no sostienen los televisores en sus casas, etc. Bueno, nos preguntamos entonces, ¿es posible la prevención? Si tenemos todos esos datos y toda esa realidad un poco cruenta. Bien, hay que considerar que en el fondo el trauma infantil y las lesiones craneoencefálicas tienen un componente y es un fenómeno social que está determinado por diferentes aspectos. Primero, el sector social, la sociedad en su división y en su capacidad de desarrollo, evidentemente va a tener mayor o menor conciencia respecto a la seguridad, al autocuidado, al uso de elementos de protección personal y también a la posibilidad económica de acceder a estos elementos de protección personal. La consideración de los espacios, también mientras más y nada estemos, mayores condiciones de riesgo existirán para nuestros niños. Economía precaria, un bajo nivel educativo también, tiene que ver mucho con la percepción del riesgo, por la percepción del riesgo en el ambiente en que yo me desenvuelvo. La ausencia del cuidador, ahí ya hemos visto, yo creo que muchas noticias en nuestro país sobre niños que fallecen o que se accidentan porque están en absoluta vulnerabilidad, porque no tienen un cuidador, no tienen una persona significativa y que esté ahí para su seguridad. Hay aspectos culturales también, como lo veíamos en la fotografía, esta de la motocicleta. Hay aspectos culturales importantes como hábitos o costumbres que influyen en la percepción del riesgo. Y también hay explicaciones del evento por parte de los cuidadores, ideas de fatalidad, de exageración, en el uso de elementos de protección personal y también creencias místico-religiosas que en el fondo desplazan la responsabilidad de los adultos para poder utilizar elementos de protección personal. Si Dios quiere, va a suceder igual. Entonces, las personas a través de diferentes procesos cognitivos y diferentes estilos de afrontamiento también, vamos a empezar a desplazar muchas veces la responsabilidad que nos cabe respecto al uso de elementos de protección personal para los adultos como también para así los niños. Bien, ¿cómo es esto de la percepción del riesgo? En el fondo, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, a una estimulación en el medio, nosotros hacemos una percepción de peligro y esta percepción de peligro nos lleva a realizar un análisis en el fondo de todos los elementos que se constituyen y que nosotros estamos enfrentando. Y ese igual, el producto que nosotros vamos a sacar de la percepción del peligro, en el fondo se va a llamar riesgo percibido. Y esto puede ser coincidente o no con el real peligro que existe. Por lo tanto, mi riesgo percibido puede ser subestimado o sobreestimado. Porque es un análisis que yo hago desde la subjetividad. Luego, hay una evaluación de las ventajas y desventajas que yo tengo respecto a enfrentar este peligro, a este riesgo que yo percibo. Y eso me va a dar un nivel de riesgo. La evaluación de las ventajas y desventajas, los elementos que yo tengo para poder defenderme de ese peligro, me va a dar un nivel de riesgo y eso se va a llamar riesgo aceptado. Aquí hay una imagen que en el fondo nos hace aplicar lo anterior. Y esto es lo que nosotros percibimos de una misma situación, de algo objetivo. Nosotros, por la subjetividad y por el análisis personal que hacemos cada uno, vamos a tener una imagen donde vemos la percepción tal vez del padre, que solamente le hace un par de centímetros al hijo, al aire. La percepción del niño tal vez puede ser mucho mayor, pero sin embargo, la madre, en esta imagen, eso es lo que persigue, que en el fondo el niño vuela metros y metros por el aire y por lo tanto la condición de peligro también aumenta mucho más. Entonces, el proceso de percepción, aceptación del peligro o del riesgo tiene que ver con un cálculo del potencial de perjuicio a la situación. O sea, qué tan dañina podría ser para mí esta situación. Luego tiene que ver con el grado de confianza que poseemos las personas en cuanto a nuestras habilidades. Entonces yo empiezo a medir con qué herramientas cuento yo para enfrentar este peligro y luego también influyen las experiencias anteriores. Si es que yo he vivido una situación similar que me permita enfrentar o no enfrentar la situación que se presenta como situación de riesgo. Por lo tanto, aquí hay procesos cognitivos y procesos de comprensión de los fenómenos de peligro. Ahí hay un par de estudios súper interesantes que encontré respecto a la percepción del riesgo y que tienen que ir principalmente con que los padres, el estudio de la izquierda, los padres generan mayor percepción de peligro o de riesgo de lesión en sus hijos cuando ellos han tenido alguna experiencia previa. Pero sin embargo, después de un año, cuando los padres tienen un hijo que tiene un accidente, después del año esa percepción de riesgo se empieza a diluir, se empieza a debilitar. Porque nuevamente empieza a haber una sensación de seguridad en que al niño no le va a suceder nuevamente. Hay otro estudio de salud pública en Escandinavia, en los países escandinavos, que hablan del predictor de la percepción del riesgo. El mayor predictor de este estudio refiere que tiene que ver con la conducta del niño. El mayor predictor de percepción del riesgo para las madres tiene que ver principalmente con el comportamiento del niño, si es que es un niño que es tranquilo, o un niño que siempre anda saltando, subiéndose a los árboles, un niño inquieto. Ese estudio demuestra que el mayor predictor, en el fondo, está depositado en la conducta del niño. Bien, ¿qué es lo importante de acá? Que según el nivel de riesgo subjetivamente experimentado, va a depender de lo que nosotros hagamos, de nuestra conducta. Es decir, si el nivel de riesgo experimentado es menor que el que yo pueda aceptar, nosotros vamos a incrementar nuestras situaciones de exposición al riesgo. Y si el nivel de riesgo subjetivamente experimentado es mayor que el aceptable, nosotros vamos a tener conductas seguras. El nivel de riesgo y la conducta de riesgo van a ser mayor si es que nosotros, por ejemplo, vemos en la ventaja esperada de alternativas de nuestra conducta, el ganar tiempo, por ejemplo, cuando nosotros decidimos cruzar a mitad de calle y no en la esquina, es porque hay un fin último de que yo voy a ganar tiempo con esta conducta, por lo tanto la acepto y me expongo. Y también el número cuatro tiene que ver con el aumento de los costos de las alternativas de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mientras yo más incómodo me sienta con el cinturón de seguridad, yo me lo voy a sacar porque voy a valorar la comodidad por sobre mi seguridad. Cuando el punto uno y el punto cuatro están altos, nosotros vamos aumentando nuestro nivel de exposición al riesgo. El accidente. Dicen que los accidentes no existen, que siempre hay una responsabilidad y una conducta detrás, que siempre todas las situaciones son evitables. Hay muchos modelos de estudio de accidente, pero el accidente generalmente y culturalmente se asocia a un hecho azaroso que en el fondo se presenta de manera impredecible y por lo tanto esta concepción elimina toda posibilidad de hacerlo prevenible. Y aquí surge un proceso cognoscitivo muy interesante, muy llamativo, que se llama disonancia cognitiva. Y que tiene que ver cuando chocan dos componentes cognitivos o dos pensamientos, dos ideas o dos actitudes. Por ejemplo, fumar te puede matar y no quiero morir. Pero la conducta es fumar. Entonces, ¿cómo si yo sé que fumar me puede llevar a la muerte? ¿Cómo yo deshago esa confrontación de mis pensamientos con esta respuesta de decir de algo hay que morir? Relativizar un poco la situación. El ejemplo de abajo, aplicado a lo que estamos conversando. ¿Saldré con Nachito a vaciar en bicicleta? Porque nos entretiene, pero no tenemos cascos. Ahí hacemos una reflexión y cómo salimos de la inquietud y de la angustia de querer salir a andar en bicicleta pero no tener los elementos de seguridad personal. Y damos resolución diciendo, ah, pero no importa, vamos a ir por acá cerca, solamente una vuelta cerca de la casa. Y ahí relativizamos nuevamente la situación de riesgo de querer andar en bicicleta pero sin el elemento de seguridad. Entonces, nos hacemos muchas preguntas y también hay muchas formas de socialmente relativizar las condiciones de seguridad. ¿Un guaso con casco? ¿Qué hace un guaso con casco, por ejemplo? Cuando los niños están subiéndose a una pandereta, a un juego, a un refalín de manera insegura. El adulto dice, ah, no, pero no importa porque yo lo estoy mirando. Lo que pasó en el edificio de este niño que cae de altura, digamos, voy a botar la basura rápida y regreso. ¿Sí? Entonces, no me demoro nada, voy y vuelvo. Y en ese voy y vuelvo es donde suceden las cosas. No pasa nada, no, no te preocupes. Comprar casco, comprar rodilleras, comprar elementos de seguridad personal o de protección en el hogar es gastar dinero de más. ¿Sí? O, por ejemplo, las mamás, cuando uno les pregunta a los accidentes que por qué llevan a su hijo sin cinturón de seguridad, no es que yo lo llevaba bien sujeto, yo lo llevaba bien firme. ¿Sí? Con eso nos encontramos generalmente. Hay otras personas que, en el fondo, solamente cumplen con la ley. Por ejemplo, ahora que hay una normativa que nos exige elementos de seguridad, tanto en el ámbito vehicular, en la casa, o también en bicicleta, y que tiene que ver con el uso del casco principalmente, que es el nombre de este webinar. Hay personas que cumplen y que por cumplir hacen lo que venga, en el fondo. Que es la mala utilización de este elemento de protección personal. Cascos que ni siquiera tal vez cumplen alguna normativa, no están certificados. Cascos que no tienen nada que ver con el tamaño de la cabeza, que se ponen mal. Cascos que ya veíamos en la imagen, que se compran, se sacan a la calle, pero sin embargo van de adorno en la bicicleta. Entonces también, esta percepción del riesgo, este análisis que nosotros hacemos constantemente de diferentes situaciones, va a ir variando de acuerdo a la experiencia previa, a la capacidad de identificar situaciones de riesgo, y a la incomodidad también de sentirnos inseguros. O sea, mientras más inseguros nos sintamos, tenemos la posibilidad de utilizar elementos de seguridad y de protección, o de relativizar las situaciones de peligro, y decir, no sé, con cualquier frase, que nos haga sentir un poco mejor, como la autocomplacencia en el fondo. Bueno, entonces, yo creo que para empezar a disminuir los datos que tenemos, y el trauma infantil, y las lesiones de, o el traumatismo encéfalo-graniano que tienen nuestros niños en el país, yo creo que es reinteresante poder realizar estrategias de educación y capacitación, principalmente en primer auxilio, ¿y por qué? ¿Por qué yo digo que podemos realizar capacitación en primer auxilio? Porque en el fondo, si nosotros nos capacitamos para atender emergencias, vamos a entender, vamos a comprender las consecuencias que esas situaciones nos pueden traer. Y yo creo que, por lo menos los adultos, a través de la capacitación, podemos ir viendo diferentes situaciones de riesgo. Políticas públicas que propicien ambiente y conducta segura. En el fondo, los aros de básquetbol en una cancha pública no tienen por qué caerse en la cabeza de un niño y matarlo. Yo creo que los ambientes y las políticas públicas también de seguridad, en el fondo, tienen que propiciar un ambiente seguro que disminuya las posibilidades de lesiones cráneo-encefálicas en nuestros niños. El uso de casco en actividades deportivas al aire libre, cualquier cosa que implique caída de los niños. O sea, yo creo que, en el fondo, hoy día, la seguridad es algo transversal en la sociedad y, por lo tanto, también, el hacer deporte, el establecer algunas prácticas deportivas, tiene que también considerar la seguridad. Por ejemplo, el rodeo. Ahora, ya ven que hay niños que utilizan casco debajo de su sombrero, hay adultos que utilizan casco debajo de su sombrero, porque una caída de dos metros de caballo, digamos, de cabeza, no va a salir nada bien. Difusión en los medios de comunicación, yo creo que también es súper interesante que los medios de comunicación generen espacios de conversación, generen espacios de divulgación de medidas de seguridad. No sé, simplemente, los televisores en el hogar tienen que estar anclados, una, por los terremotos que cuando se empieza a templar se caen, y otra, también porque los niños son curiosos, porque los materiales se ven, por lo tanto, nosotros deberíamos tener una educación importante a través de los medios de cómo hacer nuestro hogar y nuestro ambiente un poco más seguro. Y finalmente, creo que lo que hay que esperar y lo que hay que hacer es en el fondo un cambio sociocultural en relación al cuidado de la cabeza. La cabeza es tan importante para el ser humano, ahí está el centro de control de nuestra conducta, de nuestra vida, que en el fondo, mientras menos expongamos nuestra cabeza a lesiones, a golpes, a traumatismo, creo que vamos a conformar una sociedad mucho más protegida y mucho más desarrollada en cuanto a la prevención. Las lesiones cerebrales, bueno, aquí hay gente que es mucho más experta, digamos, que yo en este tema como médico, pero el costo, el costo de los tratamientos, el costo de los años de vida perdidos por lesiones cerebrales, por lesiones en la salud física, por traumatismo encefalocraniano, son altísimos y nosotros tenemos que hacer cosas para que esto cambie. Lamentablemente, desde el SAMU, desde el ámbito prehospitalario, desde la urgencia hospitalaria, es súper doloroso atender a niños con herida importante y con situaciones de riesgo vital y sobre todo cuando nos damos cuenta que en el fondo ese daño y ese trauma que recibe el niño pudo haber sido evitado. Eso. No sé si hay preguntas o las vemos después. Muchas gracias, Miguel. Las preguntas las vamos a ver después. Ok. Vamos a darle paso a Ingrid ahora para que presente. Igual me gustaría comentar que es súper interesante lo que acabas de mencionar. Bueno, tranquilizador, no es tanto, pero creo que es importante también eso considerando, como diríamos en el sur, como lo carnaza que de repente la gente con respecto a los cuidados que se tienen que tomar y que uno no siempre es exagerado en cuanto al cuidado de nuestra querida nuez que tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto? Así es. Bien. Ingrid, entonces, te doy la palabra. Ahí te ves. Perfecto. Tienes que desactivar el micrófono. Ahí. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. Gracias, Miguel. La verdad que diste una súper buena introducción. Yo como neuropediatra o todos los médicos, la verdad que en particular nos preocupa mucho atender este tipo de pacientes y lo podemos ver y seguir en evoluciones bastante largas. Podemos verlo a nivel de urgencia y luego hospitalizado y hacer un seguimiento. Afortunadamente, los traumatismos encefalocranianos, la gran mayoría de las veces, entre un 80 y un 90% son TEC leves. O sea, traumatismos que provocan algún compromiso de conciencia, pero más bien leve. Hay un alto porcentaje de contusiones de cráneo que son pacientes que solamente reciben un golpe sin lesión encefálica que la gran mayoría de las veces no consultan. Y afortunadamente el porcentaje de TEC moderado o traumatismo severo es un poco más baja. Pero suele suceder que efectivamente hay factores que nos permiten hacer un pronóstico de evolución de un TEC y para la parte pediátrica la verdad es que es súper importante en el sentido de que nosotros estamos en un cerebro en desarrollo. Un cerebro que tiene múltiples cambios durante su evolución. Por lo tanto los papás acuden muchísimo a preguntarnos desde el momento cero cuál es el pronóstico de su hijo. A veces es posible porque el factor más importante de pronóstico y evolución sigue siendo aún el tipo de lesión y su severidad. Pero efectivamente hay otros factores pronósticos y en eso influye también la edad en que el niño recibe este traumatismo. Y se ha visto que efectivamente dependiendo del momento de la lesión vamos a tener más o menos un mejor pronóstico. Y así efectivamente con respecto a funciones ejecutivas atención concentración y memoria la memoria en particular no es un factor que se afecte tanto en más niños pequeños como así en niños pequeños se afectan otras funciones ejecutivas más importantes. Además la memoria tiene distintos tipos de memoria entonces obviamente que esto si no lo vemos en un traumatismo en un niño pequeño podemos ver alteraciones en su evolución. Y así es importante el seguimiento. Efectivamente uno al principio si tienes un TEC leve vas a dar un buen pronóstico porque además puedes tú tener una atención temprana y efectivamente continuar. Pero se ha visto que en la evolución a largo plazo incluso en los TEC leve podrían haber algunas alteraciones incluso hasta el año o dos años de algunas funciones ejecutivas y en esto muchas veces la memoria de trabajo. Evolutivamente nosotros vamos viendo que mientras más grande es el niño y el trauma es más severo efectivamente el pronóstico es peor. Y por lo tanto como esto es evolutivo muchas veces estas funciones o estas alteraciones no se ven inmediatamente. Por eso es que como médico nuestra obligación es estar al tanto de este neurodesarrollo el neurodesarrollo que tenía el niño antes y sus habilidades cognitivas antes de la injuria y su evolución posterior para estar pendiente y de cómo poder ayudarlo. Y ahí efectivamente muchas veces el sistema de salud se cae un poco en este seguimiento y se cae un poco en la capacidad de poder hacer evaluaciones neuropsicológicas porque a veces son cosas muy mínimas. Si el TEC es leve probablemente tú tengas inicialmente pocas secuelas pero en el tiempo se ha visto que incluso como es un cerebro que se va desarrollando lentamente pueden aparecer pequeños detalles ya a los dos años pero afortunadamente si es un TEC leve podemos ir regulando que esto en algún momento con prevención y tratamiento se dan. Si el TEC es severo que es a donde va principalmente nuestro foco efectivamente las lesiones impiden muchas veces llegar a dar un pronóstico tan seguro porque efectivamente uno tiene que esperar la evolución de las lesiones secundarias a la primera lesión que son ya sea edema cerebral hemorragia hidrocefalia hipertensión intracraniana también son 25% de los TEC severos entran a algún proceso quirúrgico por lo tanto uno tiene que esperar que pase esa fase aguda de la lesión para entrar en una fase más bien de recuperación y fase crónica para comenzar evaluaciones neuropsicológicas que nos permitan tener el detalle de donde el niño tiene más dificultades y de qué manera lo podemos ayudar más adelante en general lo que dice la literatura y lo que uno ve además es que si uno no sigue estos pacientes podrían tener secuelas no solamente a nivel personal sino que a nivel escolar a nivel ambiental familiar efectivamente el tener una familia apoyadora incorporada en el tratamiento es súper importante y el colegio también debería adecuarse a este niño que efectivamente lo más seguro es que llegue con un rendimiento inferior a sus pares e incluso inferior al basal que él tenía y las acomodaciones curriculares son importantes en estos casos porque se ha visto que en aquellos colegios o familias en que no se adecúa la nueva vida a este nuevo niño efectivamente pueden sufrir de depresión ansiedad angustia fobia escolar abandono escolar por lo tanto es un seguimiento a muy largo plazo e incluso cuando hablamos de text severo muchas veces hablamos de años cinco diez años de seguimiento en el sentido de evaluar funciones neurocognitivas porque efectivamente este es un paciente que en algún minuto se va a ser un adulto que tenemos que preparar para la vida laboral con respecto a la prevención la verdad es que uno hace hincapié desde que los niños son recién nacidos y uno ve como dijo Miguel que efectivamente no es algo que logre cumplirse a cabalidad porque existe un sistema cultural de que a mí no me pasa nada a mí no me va a pasar o es ahí no más si fue una vuelta y o lo que nos pasa con los recién nacidos no si no se mueve la verdad es que mi foco en este caso más allá de hablar del TEC como lesión es también la prevención efectivamente los niños recién nacidos se caen de la cama se caen de los coches entonces tienen que estar amarrados aunque sean recién nacidos y la atención de un recién nacido tiene que ser segundo a segundo porque la mamá piensa que como es pequeñito no se va a caer y la verdad es que nosotros hemos visto desde contusiones pequeñas sin compromiso del sistema nervioso hasta grave producto de lo mismo y es penoso ver por lo tanto tener que seguir a un paciente por toda su vida y muchas veces uno ve que el paciente evoluciona de forma favorable pero también ve en la práctica que algunos no evolucionan de la manera que uno quisiera y a pesar de predecir o de pronosticar que podría avanzar en su neurodesarrollo siempre a mayor gravedad del TEC mayor dificultades para lograr su estado basal y además lograr nuevos aprendizajes entonces creo que la prevención como dio el foco a Miguel es súper importante ya que se debe realizar constantemente en cada momento no solamente en el colegio en la vía pública sino en el hogar la gran mayoría de los TEC de los traumatismos encefalocranianos que uno ve en niños muy pequeños ocurren en el hogar por lo tanto son absolutamente prevenibles la gran mayoría de los TEC severos que uno ve ya en niños más grandes o adolescentes se refieren a accidentes de tránsito por lo tanto también prevenibles por esto es que muchos estudios se han abocado en seguir a niños de distintas edades para evaluar su pronóstico neurocognitivo y lo han hecho estudiando la atención función ejecutiva memoria y también hay otros factores que pueden influir en este pronóstico la lesión su severidad su localización y se ha visto también cómo es que las capacidades cognitivas previas o el estudio o la cultura de los padres también es un factor pronóstico del outcome o la evolución del neurodesarrollo del niño por lo tanto no basta solamente con cuidarlos cuando son muy chiquititos o a los más hiperactivos solamente la verdad es que hay que poner atención con todos los niños porque efectivamente todos pueden sufrir un traumatismo encefalocraniano de distinta gravedad y la prevención debería ser para todos y efectivamente la percepción va a disminuir en niños más tranquilos pero la verdad que nosotros educamos para proteger a cualquier niño independiente su nivel de hiperactividad nosotros tenemos la verdad en el neurodesarrollo seguimiento constante del desarrollo psicomotor y de la evolución de las funciones cognitivas y funciones ejecutivas más adelante por lo tanto pedimos evaluaciones continuas a los psicólogos para percibir esta evolución y además los padres son importantes en este tipo de evaluaciones y de seguimiento así también el colegio hay sistemas escolares en que efectivamente existe una manera estándar de incluir a este tipo de niños que hayan sufrido algún trauma encefalocraniano sobre todo si aquellos son graves en nuestro sistema no existe algo así estandarizado por lo tanto son los papás los médicos los neuropsicólogos los que apoyamos a estos niños en su seguimiento y solicitamos a los colegios adaptaciones para evitar las consecuencias más bien ambientales que incurren a posteriori y disminuir la angustia no solamente del niño sino además de los padres por lo tanto el seguimiento es a largo plazo la prevención es desde siempre independiente del tipo de niño que tengamos la prevención es en todos los ambientes colegio vía pública hogar principalmente y así es como los padres cuando nos nos preguntan a nosotros los médicos si cómo va a evolucionar su niño efectivamente no hay una sola respuesta la respuesta es que tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo y que va a depender de muchísimos factores no solamente aunque sigue siendo el más importante uno de los más importantes no solamente depende de la severidad de la lesión también depende de qué tipo de niños es que yo tengo efectivamente si es un niño que en algún momento tiene antecedentes de cefalea de migraña de trastorno por déficit atencional o algún otro trastorno del neurodesarrollo efectivamente yo espero que ese factor pueda en algún momento influir en la evolución si ese niño en algún momento se encuentra dentro del contexto de unos padres que con un bajo nivel educativo también influye en este tipo de evolución y lo mismo ocurre con el manejo post lesión si fue adecuado o fue una tensión temprana efectivamente todos esos factores influyen también influyen las complicaciones que pueda tener esa lesión yo puedo tener un TEC leve pero complicado con alguna fractura o con alguna pequeña un pequeño hematoma por lo tanto ese factor ya influye en un pronóstico de seguimiento que debo estar pendiente para poder poder comentarle a los papás cómo va a continuar su hijo y si es que hay que hacer alguna intervención clínicamente es posible sin test neuropsicológico pero efectivamente eso no se puede visualizar en TEC leve donde es más difícil acercarse a las funciones al funcionamiento cognitivo sin test por lo tanto es bueno que se incorpore a nivel no solamente prehospitalario sino a nivel hospitalario de rehabilitación la evaluación neuropsicológica para poder detallar si el trastorno por déficit atencional que tiene mi niño cinco años después de una lesión es producto del TEC o no y esa explicación muchas veces porque el sistema no nos permite acudir a psicología es que no podemos dar mucha respuesta por eso es bueno que se incorpore dentro de un equipo un psicólogo que inmediatamente en la fase aguda de la lesión se puedan hacer este tipo de evaluaciones y luego en un seguimiento que sea al mes al año a los 18 meses y así un continuo seguimiento para poder resolver las dudas de los papás entonces nosotros acudimos a que este TEC sea visto de una manera mucho más amplia más allá de ver que solamente el TEC severo va a dejar secuela los TEC leves también pueden dejar secuela a veces mínima a veces recuperable pero presentes y la prevención efectivamente debe ser por el resto de la vida y en todos los ambientes en los que se sitúa el niño y eso es una educación continua que uno tiene que estar haciendo desde recién nacido hacia adelante para evitar secuelas tan complejas que uno ve que son las secuelas anímicas trastorno psiquiátrico abandono escolar y ya en pacientes es más bien adolescente por lo tanto el seguimiento de un TEC es a largo plazo y multidisciplinario y su pronóstico influyen muchísimos factores por lo tanto el seguimiento en un cerebro en desarrollo requiere de mucha paciencia muchos controles y mucha ayuda y apoyo eso super muchas gracias Ingrid super interesante sobre todo el tema de bueno de que uno a veces piensa que un TEC leve en general no como que un poco no va a pasar nada y a la larga en verdad contar con una evaluación que te permita detectar eso es sumamente relevante bueno para los que se vienen incorporando recién Ingrid quien acaba de presentar ella es neuropediatra y es coordinadora del equipo de neuropediatría del hospital El Carmen doctor Luis Valentín Ferrada y precisamente asociado a lo que tú estabas mencionando Ingrid muchas gracias por tu presentación va ahora a presentar Consuelo Reyes quien es neuropsicóloga clínica ella aparte se especializó en neuropsicología en la universidad de Pristot y actualmente es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica y me cuenta después también que yo nunca me presenté yo soy Valentina Navarro del servicio de neuropsicología de CDT-UC cosas que pasan así que Consuelo por favor adelante con tu presentación Hola ¿me escuchan? ¿vale? ¿sí? perfecto ¿pueden ver ahí también la presentación? Sí perfecto bueno hola a todos y muchas gracias por la invitación gracias Miguel e Ingrid también por sus presentaciones para empezar me gustaría contarles muy en breve un poquito de mí soy neuropsicóloga clínica actualmente vivo en Santiago y me dedico principalmente al trabajo clínico con niños y adultos si bien desde el inicio de mi carrera profesional estuve dedicada a la neuropsicología clínica hay dos puntos que me han marcado y que me han llevado a trabajar más de cerca con pacientes con lesiones cerebrales hace unos años tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra ahí pude trabajar en el hospital de niños de la ciudad donde vivía en el área de neurorehabilitación hospitalaria esta oportunidad me hizo ser aún más consciente de la necesidad del trabajo en equipo y de la necesidad de entregar apoyos tempranos posterior a una lesión cerebral y un segundo punto que tiene relación con algo más bien personal tengo un hermano que tuvo una lesión cerebral neonatal y como familia tuvimos muchos tiempos de incertidumbre por falta de información o de sentir que no podíamos entregarles todas las herramientas o por desconocimiento o por sentir que nos faltaba el apoyo ¿por qué les cuento esto? porque creo que estas dos situaciones marcan también tienen un poco la pauta de lo que les quiero hablar hoy y que son aspectos que muchas veces olvidamos quiero hablarles sobre las manifestaciones neuropsicológicas que podríamos esperar posterior a una lesión cerebral en la infancia cómo éstas pueden afectar los procesos de aprendizaje sobre la importancia de intervenciones tempranas multidisciplinarias y la relevancia de considerar e incluir en los procesos de rehabilitación a las familias y entornos cercanos del niño o niña que ha tenido una lesión cerebral como neuropsicóloga clínica recibo mi consulta a niños y a niñas con historias de lesiones cerebrales los que usualmente llegan meses o incluso años posterior a la lesión cuando las dificultades cognitivas o de aprendizaje son más evidentes o están teniendo dificultades para cumplir con las expectativas de independencia que son esperadas para su edad usualmente llegan para una evaluación neuropsicológica la que permite saber más o menos el nivel cognitivo y la funcionalidad actual del niño o niña y con ello empezar procesos de intervención cuando es necesario en muchas ocasiones a la primera entrevista llegan padres con muchos sentimientos llegan preocupados con incertidumbre del futuro y también muchas veces con desconocimiento para quienes están hoy en día escuchando y tengan un familiar que ha sufrido algún tipo de lesión cerebral yo me imagino que hay preguntas que suelen aparecer por ejemplo ¿será capaz de hacer lo mismo que antes? ¿qué puedo esperar a futuro? ¿o será que las dificultades que veo hoy en día son producto de la lesión? o como papá mamá familiar algún cuidador profesor profesional preguntas como ¿qué puedo hacer? ¿o estoy haciendo todo lo que puedo para apoyarlo? creo que también aparecen bastante frecuentes yo sé que en este formato es un poquito más complejo pero me habría encantado saber quizás cuántos de los que están viendo esto ahora sienten que tuvieron poca información o que saben poco sobre este tema y que les habría gustado tener más información y ayuda en el proceso si yo lo baso en mi experiencia con mis pacientes y su familia tendría que decir que la mayoría siente o le gustaría le gustaría haber tenido o tener más apoyo bueno espero entonces que con la información que pueda entregarles hoy sea información que sea de ayuda y agradezco nuevamente esta instancia esta invitación donde podemos hacer llegar a la comunidad más información sobre estos tópicos tan importante y abrir un espacio para esta conversación que creo que es muy valiosa voy a intentar de no ser tan técnica para quienes no manejen tanto estos temas y porque al final de cuentas lo que quiero es poder transmitir este conocimiento precisamente a quienes no son profesionales del área sino que a familiares y cuidadores entonces primero hay que saber que hay distintos tipos de lesiones que pueden afectar nuestro cerebro pero en esta ocasión el foco como ya han hablado Miguel e Ingrid está puesto en los traumatismos cráneo encefálico o lo que llamamos TEC o eran en las presentaciones como TCE no obstante mucha de la evidencia que les voy a presentar hoy también es compartida por otro tipo de lesiones cerebrales así que espero que sea información útil para muchos cuando hablamos de las consecuencias que puede tener una lesión cerebral cuando esta ocurre en la infancia tenemos que considerar obstáculos que van más allá de lo físico hace unas semanas atrás estaba en una reunión con una neuropsicóloga o en una reunión obviamente online con una neuropsicóloga de un hospital en Estados Unidos que ella trabaja con pacientes hospitalizados ella trabaja en el área de hospitalizados y me decía que las familias tienden a tener una preocupación excesiva respecto a lo motor y se olvidan de otras áreas en las que puede impactar una lesión cerebral y a ver si bien entendemos esa preocupación la cual es una preocupación que es totalmente legítima ya que claramente las dificultades motoras van a tener o podrían tener un alto impacto creo que es nuestro rol como profesionales orientar y apoyar a las familias en otros aspectos que muchas veces se olvidan o se dejan de lado en ese sentido es de suma importancia considerar más allá de lo físico el impacto que puede haber a nivel cognitivo y a nivel de desarrollo psicológico y social como muy bien dijo Ingrid también en su presentación uno de los aspectos que ha tenido bastante relevancia en la investigación con la relación con déficits residuales es la severidad del TEC y esto también lo comentó Ingrid acá cuando me refiero a la severidad me refiero también a múltiples factores que nos permitirán poder tener una noción de la gravedad de ese TEC y las consecuencias que podríamos esperar a corto y largo plazo dentro de estos factores está el tipo de mecanismo implicado en la lesión el nivel de alteración de conciencia posterior al TEC la evolución de esta también efectos inmediatos y secundarios a la lesión que también los mencionó Ingrid pero más importante el momento en el desarrollo en que se produce la lesión y también el tiempo de amnesia postraumática quizás este es un término que muchos no han escuchado ¿ya? la amnesia postraumática es un estado en que la persona posterior a un TEC cuando ya recobra la conciencia puede estar desorientado tener cambios comportamentales pero principalmente una dificultad para recordar cosas que están pasando o que han pasado recientemente ya esta es una fase que es normal que es parte del fondo de la recuperación posterior a un TEC y suele resolverse por sí sola a las horas o días posteriores a la lesión pero en los casos más severos esto puede durar semanas entonces en base como a estos factores que les mencionaba podemos determinar en cierta medida la gravedad de ese TEC la evidencia ha mostrado diferencias en los déficits residuales dependiendo de la severidad y desde ahí entonces la relevancia de este punto las manifestaciones que podemos ver posterior a un TEC leve o una contusión entonces van a ser distintas a las que podríamos esperar en un TEC severo hablar obviamente sobre cada una de ellas y nos toma más del tiempo que tenemos hoy pero me gustaría poder a grandes rasgos comentarles qué cosas a nivel cognitivo podríamos esperar y claramente no existe una regla única menos cuando esto ocurre en el marco del desarrollo temprano pero al menos nos da una ventana de cosas que podríamos esperar la evaluación neuropsicológica nos permite como decía antes entender la trayectoria y funcionamiento de los procesos cognitivos siendo muy importante evaluar el estado de estos posterior a una lesión dentro de los procesos cognitivos el que probablemente se verá más afectado en los distintos escenarios es la atención a los procesos atencionales es probable encontrar dificultades globales durante la fase aguda que es esta fase que dura las primeras semanas y generalmente se observa una mejora sustancial posterior a tres o seis meses después de la lesión sin embargo las dificultades atencionales también pueden registrarse hasta varios años posterior a la lesión sobre todo para los casos de TEC severos para quienes sabemos un poquito más sobre procesos cognitivos entenderemos que no hay una sola atención sino que podemos diferenciar distintos dominios en la atención les menciono esto porque estos dominios no se verían afectados de la misma manera y tienen una relación con la complejidad de cada uno de estos y los tiempos en que se van desarrollando a lo largo de la infancia en este sentido uno de los componentes que suele verse más afectado y que tiende a persistir también en el tiempo es el sostenimiento atencional que hace referencia a la capacidad para mantener el foco de atención por un tiempo prolongado en una actividad por ejemplo la atención sostenida la usamos cuando debemos mantener la atención de forma constante mientras leemos un libro estamos viendo una serie y no queremos perder el hilo de lo que está pasando o incluso ahora mantenerse atentos mientras les hablo es gracias a ese sostenimiento atencional otro componente que suele verse afectado es la atención dividida ahora piensen cuando van manejando en una calle con harto tráfico aparece en la radio esa canción que les encanta y se ponen a cantar ser capaces de prestar atención a lo que está pasando en la calle manejar de forma responsable y cantar esa canción es gracias a la atención dividida estos dos componentes la atención sostenida y la atención dividida mantienen esa relación que les mencionaba anteriormente respecto a severidad y funcionamiento posterior es decir entre mayor gravedad actividades que demanden de estos procesos pueden resultar más difíciles de realizar incluso años posterior a la lesión otro de los procesos cognitivos que también suele verse comprometido posterior a un TEC es la memoria acá también para quienes entiendan más sobre los procesos cognitivos sabremos que la memoria opera como un sistema y que también podemos dividirla dependiendo del contenido en general lo que se ha descrito es que en TEC leves no habrían dificultades a largo plazo en la memoria en TEC moderados habrían efectos en la memoria en esta fase aguda esta fase que duraba probablemente las primeras semanas y que serían derivados principalmente o más probablemente por fallas en la atención y usualmente estos no persistirían a largo plazo en casos de TEC más severos se ha visto que las estructuras cerebrales que subyacen este sistema tienden a verse más afectadas por ende afectando los procesos de codificación almacenamiento y evocación de la información ahora es importante considerar que la atención juega un rol fundamental en los procesos de memoria y que entonces para guardar algo primero tenemos que atender a ese algo les quería comentar de un caso que recuerdo un paciente que llegó a mi consulta cuando tenía 10 años más o menos tuvo un TEC moderado 4 años antes o sea a los 6 años de edad todos los antecedentes antes de la lesión seguían una trayectoria de desarrollo típica ya ningún antecedente pero cuando llegan a la consulta la principal queja de los padres y del colegio tenía con relación a la memoria estaba teniendo dificultades para retener los conocimientos aprendidos sobre todo en el ámbito académico al realizar la evaluación las principales dificultades que estaba presentando tenían relación con los procesos atencionales y eso era lo que estaba interfiriendo en que pudiera codificar toda la información que se le presentaba bueno además otros factores que mencionaré más adelante pero muchas veces el problema está en que les cuesta aprender cosas nuevas porque no logran mantener el foco atencional en lo que quieren aprender y aquí la evaluación neuropsicológica nos permite aclarar este punto y orientar también las intervenciones y apoyos que se requieren otra cosa que quería mencionar respecto a los procesos de memoria y que no es tan alentador es que las dificultades acá no solo estarían asociadas a la severidad de la lesión sino que hay una relación aún más fuerte con la edad en la que ocurre pero también con el nivel socioeconómico bueno además de los procesos atencionales y los sistemas de memoria están las funciones ejecutivas pero aquí la evidencia es un poquito más ambigua tenemos evidencia que dice desde que no hay déficit a largo plazo hasta evidencia que sugiere una pobre trayectoria de desarrollo y funcionamiento posterior y aquí nuevamente la relación con la gravedad del TEC y sobre todo con el momento en el desarrollo en el que ocurre esta lesión en general la evidencia muestra que para TEC más severos y a menor edad los déficits residuales a nivel de funciones ejecutivas serían mayores ser capaces de retener información mientras hacemos algo inhibir o modificar nuestra conducta según el contexto o buscar alternativas para resolver situaciones son habilidades que pueden verse afectadas incluso años posteriores a la lesión las funciones ejecutivas son las que tienden a consolidarse más tarde en el desarrollo y para que éstas sigan una trayectoria óptima van a requerir también del correcto desarrollo y funcionamiento de otros procesos cognitivos y desde ahí esta relación con el momento en el desarrollo del individuo en que ocurre la lesión uno de los déficits residuales más citados yo creo es con relación a la velocidad de procesamiento principalmente para TEC moderados y severos si pensamos en un niño al que le toma más tiempo procesar la información que viene del medio y a eso le sumamos dificultades atencionales entonces es mucho más probable que el aprendizaje resulte en una actividad de alta demanda y al ser también una actividad de alta demanda es más probable que se presente también fatiga cognitiva después de lo que ya les he mencionado creo que es algo más obvio entender que frente a TEC moderados o severos sería más esperable ver dificultades en los logros académicos los procesos atencionales y las funciones ejecutivas permiten en cierta medida que podamos ir almacenando y recuperando información que resulta ser la base del aprendizaje acá habría una mayor interferencia cuando la lesión ocurre a edades más tempranas ya que hay evidencia que sustenta la idea que habilidades que fueron aprendidas antes de la lesión serían más resilientes al impacto del TEC tanto familiares como profesionales debemos poner el foco en entregar las herramientas que cada niño necesite para potenciar el aprendizaje y su desarrollo esto no es que exista un manual de instrucciones aplicables a todos por igual sino que todos juntos debemos ir construyendo esta caja de herramientas en base a las necesidades individuales comprendiendo al niño con su historia y su contexto habiéndoles hablado ya algo sobre los aspectos cognitivos quiero volver a lo que mencioné en un principio que tiene que ver con considerar el factor psicológico y social posterior a un TEC hay más posibilidades de presentar problemas en los ciclos de sueño hay mayor riesgo de trastornos conductuales o cambios en el comportamiento baja autoestima abuso de sustancias e incluso de conductas criminales una de las cosas que yo más veo de mis pacientes con TEC es precisamente esto posterior a la lesión hay una tendencia a más sintomatología ansiosa a cambios conductuales que van desde mostrarse o más inhibidos o hasta conductas más agresivas y con ello muchas veces el aislamiento social también aparece menos motivación frente al ámbito académico y aquí comienza como un círculo donde estas conductas van a impactar en el funcionamiento cognitivo en el logro académico y de vuelta a lo conductual y emocional y entonces ¿qué pasa con la calidad de vida? lamentablemente se ve una disminución en la calidad de vida y esto es algo que reportan los mismos niños y adolescentes y también los padres obviamente y me quiero detener en esto porque si bien ya les he mencionado que uno de los factores que nos permite predecir de alguna manera los déficits residuales a nivel cognitivo era hasta como gravedad de TEC esta severidad deja de ser un factor tan importante cuando hablamos de la calidad de vida acá pacientes con un TEC leve también reportan una disminución en su calidad de vida y creo que esto es algo que como profesionales debemos abordar acá me refiero a por ejemplo una disminución de actividad física aislamiento social y todas las otras consecuencias conductuales y psicológicas que pueden manifestarse pero no nos olvidemos de esto acá esto también tendrá un impacto en la familia y en los cuidadores de niños con y en el fondo en los cuidadores de niños con TEC ellos pasan a jugar un rol fundamental y no podemos dejar esto de lado hay evidencia de mejores niveles de funcionalidad u observación de menos déficits residuales cuando las familias están más involucradas en los procesos de rehabilitación o intervención sé desde la experiencia personal lo abrumador que puede ser pero como profesional es nuestra labor poder guiarlos y apoyarlos e incluir en los procesos de rehabilitación temprana el apoyo y la psicoeducación ayuda a disminuir la carga de los padres o cuidadores reduciendo los niveles de estrés lo que termina también impactando positivamente en la trayectoria de desarrollo de los niños aún no están tan claras cómo seguirán las trayectorias de desarrollo a largo plazo posterior a un TEC en la infancia pero está la idea de mejores índices de funcionalidad cuando hay intervención multidisciplinaria temprana que involucre activamente a las familias les contaba antes que muchos de los pacientes que veo llegan meses o incluso años después de la lesión y yo me pregunto ¿por qué ahora? y no como una crítica hacia ello por el contrario como un autocuestionamiento de pensar qué pasó que no pudo estar presente antes en el proceso de este niño o niña y de su familia creo que es fundamental el trabajo en equipo desde el momento cero aquí hay una responsabilidad de nosotros como profesionales de poder hacer más visibles estos temas y la relevancia del apoyo multidisciplinario temprano somos nosotros quienes podemos brindar el apoyo no solo al paciente sino que también a su familia para que esas consecuencias tengan el menor impacto posible en la vida de cada uno de ellos para finalizar me gustaría resumir un poquito de lo que les he hablado entendemos entonces que las consecuencias cognitivas y conductuales tempranas en un teca infantil están un poco más establecidas y que pueden incluir dificultades a nivel de atención memoria funciones ejecutivas habilidades motoras logro académico ámbito social y comportamiento sin embargo lo que podemos esperar a largo plazo es menos conocido ¿y por qué? porque depende en gran medida de los esfuerzos que como equipos multidisciplinarios incluyendo siempre a la familia y al entorno cercano podamos hacer no debemos olvidar que a pesar de que no hayan dificultades cognitivas evidentes haber tenido un TEC independiente de la severidad puede afectar en la calidad de vida es importante realizar un trabajo temprano multidisciplinario y siempre con apoyo a las familias pensando en que cada niño es único y por ende siempre pero siempre nuestro enfoque tiene que ser centrado en sus propias necesidades muchas gracias muchas gracias con su buenísima tu presentación con mucha información súper útil me imagino para las personas que nos están observando así que vamos a abrir ahora las preguntas les voy a pedir que por favor a los expositores que activen sus cámaras sus micrófonos para que vayamos abriendo un poco este tema entre estas tres perspectivas que han sido súper interesantes la primera pregunta ahí si quieren pueden levantar la mano porque es un poco complejo en este tema de la bioconferencia asignar los turnos pero hay una pregunta de alguien que llegó un poco después acerca de la prevalencia o incidencia en Chile de TEC en niños y ahí yo sé que lo hicieron al principio pero no sé si alguien lo podría comentar ahora respecto a esa pregunta Daria Ingrid lo que hay actualmente es un poco semejante a lo que está en la literatura internacional y lo que hay ahora no está tan actualizado son datos de hace un par de años atrás pero así para entender en un año son entre 200 a 300 TEC por cada 100.000 niños ¿se entiende? Sí y el 86% así como para ser más exacta son TEC leve hay otro porcentaje pequeño de 8% de TEC moderado y un 6% de TEC severo ya existe otro trauma no como TEC sino me refiero por ejemplo a la contusión de cráneo que es un golpe directo en la bóveda craneana que efectivamente no hay mucho porcentaje porque no hay muchas estadísticas porque no son pacientes que consulten habitualmente porque no provocan ninguna consecuencia neurológica ni dolor de cabeza ni cefalea ni compromiso conciencia por lo tanto no hay mucha estadística de eso solamente de los TEC perfecto interesante igual lo que dices Ingrid porque por ejemplo uno escucha como en términos coloquiales cuando un bebé por ejemplo se golpea la cabeza y dice no, no pasa nada los niños son de goma un poco como como esa creencia como al respecto y quizás que eso también afecte como el tema de las estadísticas de niños que tuvieron en un inicio una lesión y que ahora uno dice habrá sido eso o no es como bien bien complejo ese tema no sé si alguien más quiere perdón ¿sí? lo que te iba a decir a veces cuando pasan cuando son más chiquititos me pasa a veces es para comentar así más en breve que las evaluaciones llegan por otro motivo y uno ya la exploración hace como de los antecedentes cuando uno le pregunta bueno ¿y qué más? ¿y algún golpe en la cabeza alguna vez? y salta y cosas que de repente las familias como que jamás notaron que era un antecedente importante porque estaba también ese desconocimiento y desde ahí en el fondo tampoco se pudieron quizás tomar las medidas que fueran como más necesarias claro eso Ingrid, dale eso es muy frecuente lo que dice Consuelo y también es muy frecuente que producto de una contusión no tech sino contusión la mamá culpen las conductas o sus habilidades a partir de esa contusión o sea existen todos los extremos y todo y por eso hay que estar tan pendiente como de hacer una buena historia clínica un seguimiento exhaustivo una evaluación del desarrollo psicomotor muy precisa porque obviamente no todo tiene que ver con la contusión de cráneo o el tech pero si hay cosas que pudieran corresponder a una secuela de ese tech y nunca haber sido percibida previamente entonces hay que estar muy atentos y ahí es como que clínicamente o los padres incluso o los médicos nos podemos perder por eso es tan importante cosa que no se hace habitualmente en la parte pública por lo menos la evaluación neuropsicológica uno puede ver que en otras partes las evaluaciones neuropsicológicas incluso se hacen desde el tiempo cero o sea Ingrid lo que para ir como complementando lo que yo comentaba en mi presentación cuando trabajé en este hospital allá afuera esta evaluación de la amnesia postraumática que es como este primer acercamiento a ver cómo está lo hacía un neuropsicólogo y el neuropsicólogo era una figura súper importante en ese proceso que acá yo creo que falta un poco también ese espacio estoy de acuerdo porque eso nos permite objetivar y no dar pronóstico ni evoluciones y desde ahí orientar también las intervenciones cuál es el rol de cada profesional y seguir avanzando en el fondo que es lo que todos queremos yo creo que un poco también eso es lo que lo que hablaba Miguel también acerca de la percepción de realmente de los riesgos y del impacto que tiene el TEC un poco lo que lo que tú mencionabas Miguel era una pregunta respecto a la a la tasa de prevalencia o la incidencia del TEC en Chile en niños particularmente estamos hablando un poco de ese tema no sé si hay algo que quieras comentar tú el dato de la prevalencia no lo manejo ahora pero sin embargo la experiencia frente a las situaciones de emergencia siempre siempre está como un poco lo que yo decía de tratar de justificar el que yo estoy frente a una situación que no es tan riesgosa o no es tan peligrosa para mí pero sin embargo como ese es un análisis subjetivo muchas veces se sobreestima o se subestima el riesgo real que hay en las situaciones y nosotros lo vemos mucho en la ambulancia cuando vamos a accidentes de tránsito cuando hay niños involucrados que no van con un sistema de fijación que no van con un cinturón de seguridad y la gente al final dice eso que no pensaron que le iba a suceder porque como iban cerca y como si ese ir cerca los librara en el fondo del accidente entonces al final son procesos cognitivos y autocomplacencia que vamos haciendo porque en verdad no nos gusta sentirnos expuestos al peligro pero ahí está la oportunidad de aprendizaje también para poder mejorar nuestras conductas y hacer nuestra conducta una conducta segura en el entorno claro igual lo pienso como hemos avanzado porque antes no sé imagino que todos cuando andábamos en auto cuando eras más chicos eran todos atrás apiñados en el piso y los mamás manejando con una mano atrás querándole tanto entonces yo creo que también ese es un punto importante tengo otra pregunta acá entonces cuando quieras responderme levantan la mano ¿cómo afecta un TEC en el desarrollo y estructuración de la personalidad e identidad considerando que las funciones cognitivas son centrales en su desarrollo? no sé quién quiere responder a esta pregunta no sé si bueno aquí quizás comentar un poquito también en breve claramente va a afectar a ver más que la personalidad en sí lo que yo decía antes es que puede tener un impacto a nivel de no sé de sintomatología quizás más ansiosa desde lo psicológico también alteraciones en el comportamiento y eso también va configurando cómo cada uno va armando su identidad y cómo se va sintiendo también en su contexto yo creo que también ahí es clave no solo lo que le puede pasar al niño sino también los apoyos que se dan desde afuera lo que el contexto también aporta a ese niño para su desarrollo claramente si dejamos a un niño o una familia como sin el apoyo necesario va a ser un proceso mucho más complejo pero cuando están esos apoyos hay una guía no debería o en el fondo nosotros lo que esperamos es que eso no tenga un impacto tan potente al final en la vida en general de este niño entonces ahí es importante lo que yo mencionaba antes también con respecto a la calidad de vida que va también desde cómo yo me siento en mi espacio y en mi entorno apoyo lo que dice Consuelo la personalidad se configura yo no soy psiquiatra ni psicólogo soy neurólogo pero la personalidad se configura a través de lo que genéticamente tengo y efectivamente lo ambiental por lo tanto luego de un TEC se producen una serie de dificultades conductuales producto ya sea o de la lesión como también dependiendo de qué niño y cómo vengo genéticamente ya dispuesto a ser por lo tanto la personalidad o sea mis dificultades conductuales que tenga después de un TEC van a depender no solamente del niño que yo tengo sino que del tipo de lesión y que efectivamente todo lo que ocurra como secuela ambiental y apoyo escolar y eso va a conferir una manera o un trastorno psiquiátrico más a futuro efectivamente si esto ocurre en pediatría en el neurodesarrollo puedo llegar a tener dificultades en mi personalidad pero producto del factor ambiental más fuerte que lo que corresponde a lo genético y producto de todas estas dificultades Perfecto Tengo otra pregunta para Miguel ¿Qué puedes recomendar a las mamás y papás si un hijo o una hija tiene un TEC? ¿Cuál sería como la actitud recomendada? Me imagino que en el momento cómo manejar esa etapa más crítica Uy, yo creo que esa pregunta tiene que contestar la experta que tenemos acá no sé si o sea desde mi experiencia y desde el trabajo que tengo yo creo que siempre es importante activar el sistema de emergencia el sistema de emergencia médico creo que nunca eso está de más pero sin embargo creo que esa pregunta mejor la podría responder Ingrid como en el que hacer digamos en el que fijarse tal vez eso es como el manejo agudo de un traumatismo encefalocraniano en la parte domiciliaria en la calle prehospitalaria claro me imagino que es como el tema de uno pone frío calor como esas preguntas quizás que uno no sabe a mí me ponía un cuchillo con mantequilla no sé si si mira la verdad que obviamente va a depender de mucho de la intensidad de este traumatismo y también del niño entonces no es una pregunta ni de receta ya no es tan fácil generalmente uno como médico en el tema de salud le dice a las mamás mire solamente si hay un cierto compromiso de conciencia compromiso de conciencia no quiere decir que el niño se duerma sino por ejemplo que se ponga muy irritable si es guaguita muy irritable y no lo logres consolar si comienza con vómito dentro de las primeras horas hasta 12 horas después de un de un tech o con niños más grandes mareo o cefalea importante y progresiva ya pero efectivamente no hay mucho más que hacer en poner ni cuchillos con mantequilla ni nada sino mantener en reposo a ese niño y en observación muchas veces los tech leve que significan me dormí un ratito igual hay que estar pendiente las mamás siempre evitan que el niño se duerma después de un tech la verdad es que si es una buena medida pero si el niño se duerme dejarlo dormir un rato una media hora y luego de eso reincorporarlo de forma reposada obviamente estoy hablando de los tech leve porque si tengo un tech mucho más importante efectivamente voy a tener sintomatología que grite y va a ser necesaria la urgencia inmediata claro tengo otra pregunta no sé si me escuchan bien creo que estaba perdiendo un poco la conexión ¿sí? ahora sí super hay una pregunta acerca de si un niño tuvo un tech hace un tiempo ¿por qué exámenes se debería comenzar para hacer un seguimiento? ¿desde dónde se empieza? quizás ¿qué exámenes se podrían hacer posteriormente? ¿en cuánto tiempo? me imagino que por ahí puede ir un poco la pregunta la verdad la verdad que no hay una receta pero en cualquier tech se solicita una neuroimagen neuroimagen siendo la resonancia o sea siendo el escáner el examen con contraste el examen de elección muchas veces en un servicio de urgencia más adelante efectivamente cuando ya pasó la parte urgente la parte más aguda uno pide las evaluaciones correspondientes a los siguientes especialistas o terapeutas para evaluar la parte neuropsicológica fonaudiológica terapia ocupacional kinesioterapia y si uno ve que efectivamente existen síntomas que se empiezan a cronificar obviamente que uno puede acudir a neuroimagen más específica como es la resonancia nuclear magnética aparte de todo el otro seguimiento neurocognitivo y físico motor colegio pero como examen que preguntan ahí efectivamente como de urgencia si estoy en un lugar a veces incluso hacen resonancia de forma urgente un poco ligado a esa pregunta y quizás ahí Consuelo tú también nos podrías contestar que una pregunta acerca de cuándo hacer la evaluación neuropsicológica porque lo mismo que mencionaba Ingrid acerca de que bueno precisamente por esta instancia estamos tratando de ampliar el rango de conocimiento acerca de la neuropsicología y su importancia y sobre el uso de la evaluación neuropsicológica como un instrumento de base para el caso de lesiones cerebrales entonces no sé ahí Consuelo Mira o sea primero hay que entender que la evaluación neuropsicológica no es como una evaluación que es igual para todos ¿ya? Entonces en ese sentido a ver lo importante es entender que la evaluación nos permite conocer un poco cómo está este funcionamiento cognitivo y desde ahí entender que puede ser aplicado en distintas fases o en distintos tiempos el rol quizás del neuropsicólogo más allá de una evaluación neuropsicológica completa va a ser en estos primeros días con respecto a esta amnesia postraumática una vez que el paciente haya recuperado esta capacidad en el fondo de poder a ver de tener un nivel de alerta óptimo de ser capaz de atender a los distintos estímulos ahí recién podemos empezar a pensar en una evaluación un poquito más completa ya yo no puedo hacer una aplicar una batería de test cuando aún tengo un paciente en amnesia postraumática porque todos esos resultados no van a ser válidos y lo otro que quería mencionar aquí es también como el objetivo para el cual yo hago la evaluación la evaluación yo la estoy haciendo para orientar todo tipo de intervención o los procesos o los procesos de rehabilitación entonces en ese sentido yo voy a ir modificando quizás también esta evaluación dependiendo el momento en que yo la vaya haciendo pensando en el fondo en estos objetivos pero lo ideal es que se haga siempre desde un momento como bastante temprano y así también puedo ir como monitoreando y viendo la evolución del paciente perfecto Miguel una pregunta sobre qué recomendación darías ahora para los papás que por ejemplo están con sus hijos en la casa y que muchas veces tienen que trabajar y que obviamente a veces los niños quedan como medio descuidados sobre todo niños más pequeños como que no descuidados no quiero ser descuidados sino que como que la atención se redirige un poco hacia el tema del trabajo Sí mira a veces uno cuando trabaja en esto de como situaciones de emergencia a veces se pone un poco paranoico y anda poniéndole tornillo todas las cosas que se puedan caer pero sin embargo yo creo que tenemos que transformar nuestro hogar en un lugar muy seguro y eso tiene que ver con cosas tan simples como por ejemplo no sé para evitar las quemaduras hacer o sea sujetar las cocinas por ejemplo que se hace fácilmente con un trozo elástico grueso y se ancla a la pared lo mismo puede ser con los televisores los televisores frente por ejemplo a un sismo o cualquier movimiento los muebles son elementos que se caen fácilmente y eso también puede ir anclado entonces creo que fijarse en ese tipo de condiciones en ese tipo de situaciones de qué se puede caer o frente a qué movimiento se pueden caer las cosas en nuestro hogar ya es una alternativa de poder prevenir en el fondo fijando los elementos o los muebles o los televisorios lo que se pueda caer en un niño lo otro bueno frente a tener que ocupar la mayor parte del tiempo o la preocupación en el trabajo o en cualquier otra actividad y no en el cuidado de los hijos creo que también activar las redes de apoyo para poder suplir esa ausencia también es súper importante pero yo creo que no es tan difícil volverse un prevencionista de riesgo casero digamos y poder identificar cuáles son los puntos críticos de mi hogar donde tal vez se pueden caer las cosas por ejemplo yo no tengo cuadro arriba de las camas por ejemplo eso no sé creo que evitar poner cosas de mucho peso en altura también es una forma de evitar o prevenir o disminuir el riesgo de caída frente a nuestro hijo etcétera que son cosas como súper simples en el fondo pero bueno así se evitan también creo que los accidentes sí estoy de acuerdo bueno estamos ya en la hora les quiero agradecer su participación estuvo súper interesante la información desde estas distintas perspectivas creo que para todos nos ha servido para tomar un poco más de conciencia acerca de la importancia del té incluso particularmente por ejemplo yo tuve un té cleve y creo que lo he pescado un poco más de lo que lo pesqué en el momento mirándolo retrospectiva pero eso les quería agradecer su participación hubo mucha gente que estuvo conectada para que sepan ahora para los que nos están observando los expositores no ven la cantidad de personas había 124 por lo menos lo que alcancé a ver en línea así que muchos buenos comentarios de agradecimiento que se los quiero transmitir a ustedes para las personas que nos están viendo esto va a quedar grabado y va a estar disponible en el Facebook para que puedan acceder a él también unas informaciones finales estamos en la semana de la lesión cerebral por eso es que se hizo esta instancia y hoy a las 2 pm se va a realizar el lanzamiento de la guía Headway sobre problemas de memoria en la Universidad Diego Portales y está disponible en el website de la Universidad Diego Portales que es en la parte de neuropsicología de neuropsicología.udp.cl y además los queremos dejar invitados para los siguientes webinars el siguiente que viene ahora es el 28 de mayo a las 11 también y se denomina Grandes Diferentes No Menos Desafíos en el Diagnóstico e Intervención para Adultas y Adultos en el Especto Autista y entonces también los dejamos invitados para que participen Consuelo Ingrid Miguel muchas muchas gracias Tamara muchas gracias por la interpretación así que eso que estén muy bien muchas gracias